Dale sentido a tus latidos 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 Un feliz principio a este amor renacido Que a cada instante se da y se recibe Agradece hasta el aire Que no ve, gracias a él vive Esto me lo digo a mí mismo cuando me olvido Cuando lo miro todo con ojos de otro y voy confundido Creyendo que lo que hay es lo que es Y punto, me acostumbro Pero no soy de este mundo Nadie me puede enseñar a odiar si yo no quiero Me niego, me cierro en banda, lo siento Pero no pongas nunca al límite Un amor sincero Ya sean haga, perfilias o héroes El corazón que está solo y perdido Tal vez fue maltratado Y está dolido Le pesa más lo malo que lo bonito vivido No se pondrá bueno hasta aceptar al olvido Más bien, dejar ir lo que nos ata a un puerto que ya no existe Que nos tiene navegando sin rumbo en un bote triste Se convirtió el futuro en pasado y tú ni cuenta te diste Y ahora pides explicaciones Son tus silencios tan ruidosos que tu alma de usar tapones No te enteras, las putadas son lecciones Son pruebas que prueban quien prueba que pone cojones Pónganse en fila pa' inflarme el ego Yo solo sé sonreír, agradecer y escupir fuego Mando a la pira, testigos ciegos que basan su vida En comprar mentiras y lanzar falsos te quiero Te juro por mis manos que te amo hasta la muerte Que enfermo y me sano pensando en la suerte De coincidir en este plano y conocerte Pero vida, no me pidas quererte No, porque a nada estoy atado Y a todo conectado Yo no sé si eso es la libertad Pero al menos siento que puedo volar tras lo soñado Sin apegarme a nada Sé que todo es pasajero Seré el último en morir En renacer el primero Dale sentido a tus latidos 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 No, 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 no No, 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 no